Luego de las dos fechas de corzo reprogramadas, estuvimos con Ernesto Machado, presidente de la Comisión del Carnaval de la Amistad, que hizo un primer balance de lo que fue la vigésima quinta edición del Carnaval. Bueno, soy Ernesto Machado, presidente de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, y bueno, en el día sábado 20 pudimos concluir nuestra vigésima quinta fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, que por razones climáticas se tuvo que suspender en esa fecha que estaba programado, que era del 3 al 7, y bueno, se hizo una reprogramación y bueno, gracias a Dios pudimos terminar, no como nosotros lo habíamos planeado ni como lo habíamos soñado, pero bueno, pudimos terminar esos dos días que nos faltaban más que nada para poder cumplir con la gente de Maipú, con gente también de ciudades vecinas que por ahí estuvieron esperando para venir un domingo y no pudieron, y toda esa gente que de una u otra manera colaboró con el Carnaval, como las puestas de quincho, que se habían quedado sin dos días de trabajo, con parsas golondrinas que lamentablemente no había podido participar, porque por un solo día que tuvimos el sábado y golondrinas no estaba justo ese día, tampoco había podido participar, entonces bueno, para poder cumplir con toda esa gente que de una u otra manera hace de que nuestra fiesta sea de todos los maipuenses, pudimos reprogramarlo, pudimos hacerlo el día viernes 19, sábado 20, y realmente para nosotros fue muy, pero muy importante haber podido terminar esa fiesta que todos los maipuenses soñábamos, porque eran nuestros 25 años, pero bueno, creemos que con un muy buen final, con las comparsas desplegadas a pleno, como tanto golondrinas, como al espamá, como al jiberá, como la gente de ilusiones de Pirán, como la murga, la rejunta de las armas, como realmente zambados que lo pudimos traer a Maipú y dio también un show espectacular, los chicos de Guido, sabatucada de Guido, de Araberá, que realmente tienen, yo creo que tienen un porvenir realmente muy importante, y bueno, culminamos el sábado festejando esos 35 años de al jiberá, que a mi criterio y como yo lo he dicho, y como lo dije el año pasado, que al espamá brilló con sus 35 años, creo que al jiberá realmente brilló con sus 35 años, se nota su trabajo, se nota que, a ver, yo creo que el empuje de esa gente nueva que hoy está en esa comisión realmente la ha hecho muy bien, y hoy al jiberá realmente el sábado desplegó un brillo realmente muy, pero muy importante y estamos felices como comisión y como maipuense de que esa comparsa haya resurgido de estos años que seguramente más de un maipuense habría dicho que estaban un poquito atrás de otras comparsas, pero realmente este año quiero destacar el gran show y la gran comparsa que fue al jiberá para estos carnavales. Mirá, el viernes y sábado fue muy importante el caudal de gente que hubo, pero sigo insistiendo, bueno, en el asunto de las entradas es una falla que tenemos y la asumimos, y bueno, yo creo que tampoco hay un compromiso de parte de seguridad y de cobradores, porque bueno, no puede ser, o sea, sinceramente por la cantidad de gente que había, no nos dan las entradas, como para decir que fue así, estamos en un total de casi 800 personas, 700 y pico el viernes y otros 780 el sábado con entradas pagas y nosotros creemos que es imposible que haya sido así, creemos que había mucho más gente para abonar la entrada que la que hay, bueno, entonces es una falla que hemos tenido y bueno, esperemos que la podamos revertir para el año que viene. Estamos en reunión continuamente, la semana que terminó estuvimos de reuniones, la que empezó que es esta, ya llevamos con el día de hoy vamos a tener nuestra tercera reunión, porque no hemos dejado de reunirnos y estar entre toda la comisión buscándole la solución a varios temas y a varios errores que se han cometido y nos urge también una reunión con todo el señor intendente, con su gabinete, con toda esa gente que tiene para dar una solución a lo que a nosotros le apuntamos, que por si llega a pasar lo que nos pasó, que no vuelva a ocurrir y que no tengamos que supender un corso, seguramente vamos a tener un eco de confianza y seguramente vamos a estar respaldados por el municipio porque lo creemos que va a ser así, así que seguramente durante el año vamos a estar trabajando en conjunto con el municipio para dejar ese predio lo mejor posible y que el año que viene podamos disfrutar de nuestros carnavales. No solamente espectáculos, sino también por gestiones por ahí del municipio, puedan llegar a venir mano de obra o a poder arreglar ese lugar y hacer el corsódromo que todos queremos. O sea, al ver la fiesta, la magnitud de la fiesta, como fue ese sábado donde estuvo realmente un caudal de gente, donde estuvo Airbag, que fue un espectáculo hermoso, esa gente que vino a parte del gobierno creo que se llevó realmente algo muy bueno, se vio que había una fiesta muy importante, vio que había un predio muy importante y vio que había un predio que hay que arreglarlo y bueno, todo lo que venga y después, bueno, el sábado último también estuvieron y también hubo un caudal de gente muy importante, una fiesta hermosa, así que bueno, ahora está en nosotros, ahora está también en la parte municipal que gestionar durante todo el año y creemos que esa gente que vino, que vio y disfrutó también, porque no solamente le vio, sino disfrutó de lo que son nuestros carnavales y nuestras fiestas, seguramente vamos a tener una mano muy importante. No sé si será en artista, pero sí, mientras venga y sea todo para poder arreglar ese predio, bienvenido sea. La cuota de socios ya sale en el mes de marzo, la cuota social va a estar de 25 pesos por cada socio, se incrementó 10 pesos por socio, creemos que igual esa cuota es muy accesible, va a terminar de pagar 10 cuotas de 25 pesos, se va a terminar de pagar 250 pesos al año, así que las entradas sí o sí van a tener un costo como lo tuvimos este año, de la fiesta popular, yo creo que igual los costos de las entradas tampoco son muy excesivos, sino son unas entradas en sí. Si vos te podés fijar, el show que se da en una noche de sábado con artistas, las bailantas, arrancamos a las 22 horas, 22.30 y se termina a las 6 de la mañana, yo creo que 150 pesos es una cifra muy accesible. Ahora, si vos me preguntás después qué pasa con una familia de 4 personas, yo te puedo decir que sí puede ser por ahí media difícil, pero si está la cuota social, yo lo único que pido es que la gente de Maipú vaya a la sede y se haga socia. Es la mejor forma de llegar a fin de año, de tener su entrada paga y disfrutar del carnaval sin tener que desembolsar un peso, lo pagaste en cómodas cuotas durante todo el año con un cobrador que va a tu casa y no tenés que ni moverte porque va y lo pagás directamente en tu casa. Así que el socio que todavía no esté, que por favor vaya a nuestra sede y se haga socio porque realmente va a tener en sí, para las noches de carnaval, va a tener una diferencia importante con aquel que tenga que pagar la entrada, sin ninguna duda. Agradecimiento a la parte de bomberos, agradecimiento a la cooperativa eléctrica, agradecimiento, como ya te dijo, al municipio porque realmente nos ha dado una mano muy grande en todo lo que fue, lo que la gente vio en el movimiento que hubo de personal para dejar el predio en las mejores condiciones posibles, en la parte de los baños químicos que fue a través de una gestión de Marina Gollé, la secretaria de Cultura Marina Gollé y pudimos traer los baños químicos que para nosotros es algo muy importante. En Luciano Cañete, un artista que vino para el día jueves, que se bajó del escenario de Cosquín y vino al escenario del carnaval de la amistad y también es una artista y que dio un show realmente espectacular, o sea que sinceramente sin el municipio con el respaldo que nosotros tuvimos era imposible hacer lo que hicimos, así que un agradecimiento muy importante, muy especial para ellos, como la Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte que a través de sus combis se fueron a buscar la gente a las armas, se fue a buscar la gente a Guido para traer las murgas, para traer, o sea, todo, todo hace a que esto llegue a lo que es hoy, a lo que es nuestra fiesta. Y también hago un agradecimiento muy especial al personal, porque yo digo que vos podés ser la cabeza de un grupo, podés mandar, pero si el personal no te responde es muy difícil. Entonces ese personal municipal, ese personal de la cooperativa eléctrica que estuvo trabajando durante casi un mes ahí para poder dejar todo en condiciones, a ellos es un agradecimiento muy, muy grande. Y sí a toda esa gente que de una u otra manera nos tiró buenas birras. A los otros, bueno, allá ellos sabrán por qué lo hicieron de la manera que lo hicieron en nuestros agravios, que no los voy a aceptar, o sea, no los compartos, cada uno puede escribir y decir lo que quiera, no los voy a compartir, pero sí a toda aquella persona que de una u otra manera nos dio esa confianza, nos dio eso de que muchachos sigan, el tiempo no lo manejan ustedes, la fiesta fue realmente una fiesta hermosa y seguiremos trabajando, nos queda este año, lo vamos a seguir trabajando como lo hicimos siempre, y bueno, y como siempre digo, aquella persona que quiera colaborar y que quiera cambiar algo de esta fiesta, la sede está abierta, nos seguimos reuniendo y las puertas sinceramente están abiertas para todo el público que quiera ir a llevarnos una idea como también una crítica constructiva. Esa es la única que nosotros le vamos a dar importancia. Así que bueno, gracias y hasta cualquier momento.